hola chicas buenas tardes hoy vamos a hacer nuestras mangas miren yo ya adelanté una la hice de tres tiras porque mis cuadros son grandes entonces la vamos a cerrar de aquí y me va a quedar así de ancha si me hubiera metido los cuatro cuadros me hubiera quedado muy ancha entonces yo por eso nada más le metí tres ustedes pueden hacerla si quieren de cuatro cuadros de cuatro tiras porque recuerden que originalmente el suéter lleva cuatro tiras ahora les voy a enseñar cómo hice yo el puño porque miren a mí no me gusta que el puño quede bien flojo entonces voy a enseñarles el resorte y cómo le vamos a aumentar bien la última vuelta para que nos quepan los cuadros ya vieron chicas como mi puño no está nada flojo porque porque yo le aumente en la última vuelta para que cupieran los cuadros yo nada más al inicio monte 60 puntos entonces nada más me hubieran cabido dos cuadros pero allá en la última vuelta aumente los otros 30 puntos y eso es lo que quiero mostrarles ahorita que empecemos nuestro puño para la manga así es de que vamos de 60 puntos a 90 vamos a iniciar montando 60 puntos vamos a hacer el mismo tipo de resorte que ya les enseñé de la espalda a ver este recuerden son dos derechos y dos revés aquí les dejo el vídeo y con respecto a lo ancho del puño miren yo lo yo lo dejé de este ancho del mismo tamaño que la espalda ya ustedes decidan el grosor del resorte de su manga van a tejer todo su resorte normal y faltando una vuelta antes de terminar regreso con ustedes ok aquí nada más me falta ya una vuelta ahora les voy a decir cómo van a ir nuestros aumentos miren chicas vamos a hacer esta lazada para aumentar este va a ser un punto aquí ya metí el primer aumento ahora vamos a hacer dos derechos derecho derecho y vamos a meter el otro aumento aquí y tejemos los dos revés 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 y vamos a meter otro aumento si ustedes se fijan los aumentos los estoy haciendo cada que empieza el revés y cuando va a empezar el derecho para que no se confundan así para que nos den los 30 puntos que nos faltan derecho derecho aumento revés revés otro aumento derecho derecho y derecho y así se van a ir hasta terminar toda la vuelta ahora nos toca derecho derecho y otra vez el aumento aumento ya estamos a punto de terminar la vuelta un derecho otro derecho aumento 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 un revés y otro revés y terminamos ahora recuerden que vamos a cambiar la aguja por la número 5 y ya están los aumentos ya están los 90 puntos que yo necesito para cada cuadro y ya de aquí yo voy a ver el cuadro que me corresponda para empezarlo a tejer para que el puño no les quede todo flojo y les quede así miren como me quedo a mí eso deben de hacer para que cause este efecto de aquí en adelante ustedes ya lo pueden hacer solas dependiendo de cada cuadro ustedes nada más se van fijando la puntada que les corresponda y acá en esta parte de acá de la manga no se tiene que disminuir nada porque va parejo son puros cuadros si ustedes se fijan ya nada más sería cuestión de coserlos recuerden fijarse muy bien en cada color que nos toque y la puntada miren chicas para que les quede así ya nada más nos faltaría el cuello y armarlo y eso ya sería todo chicas nos vemos en el próximo vídeo para terminarlo y